¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que podéis comprar en Instant Gaming, podéis comprar en Procis, en Logitech, podéis comprar en todas partes. Hoy vamos al grano, iniciamos directo, hacemos vídeo, subimos a YouTube, vosotros le dais like, ponéis un comentario para que YouTube vea que tiene que mandárselo a más gente y así todos contentos, felices y avanzando, que no es poco. Espero que estéis bien, mis amores. Entonces, vamos a hablar sobre las noticias que han salido últimamente, sí que es cierto que esto lo he visto y he dicho, esto es Death by Daylight, vamos, o sea, esto encaja en la categoría de Death by Daylight, sinceramente. Chicos, buenas noches a todos, ¿qué tal? Me alegro mucho de teneros por aquí. La típica de que empiezas el directo en DVD, ¿no? De hecho va a ser lo que voy a hacer yo ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? No sé qué, súper contento, súper feliz. Cuando llevo ya cinco partidas contra Blight, que llevan todos el puñetero anillo, los addons rojos, que facecampean, que te tunelean. Ay, Dios mío. Literal, ¿eh? Chicos, estaba pensando, bueno, por cierto, muy buenas a todos. Estaba pensando, venga, chavales, vamos a jugar de surbi, que hoy lo vamos a pasar genial. Por supuesto, muy buenas a Farina, muy buenas a Aitor. Muy buenas a Zarina, a Mech, a Is Visconti. Muy buenas a Bright. Eres un puto fracasado y un mierdas. Eres el perfecto ejemplo de todo lo que yo... Esto es lo que le dices al Blight que te sale, tío. Al Blight, a la Cool Merchant, a la Nurse, a la Espíritu. Eres un puto fracasado y un mierdas. Eres el perfecto ejemplo de todo lo que yo hablaba. Eres una puta basura. Es que literalmente es lo que piensan todos, tío. No me jodas. Bueno, a ver, también se puede llevar a la perspectiva del killer versus el surbi, ¿no? En plan, tío, al pavo este que no he visto en toda la partida y me está haciendo tibaja al final de la puerta. Eres un puto fracasado y un mierdas. Eres el perfecto ejemplo de todo lo que yo hablaba. La verdad que es que vale para todo, tío. En DVD, claro, es que estas situaciones del día a día, ¿eh? O sea, es acojonante, macho, pero bueno. Bueno, fuera la coña, fuera la coña. Ahí sigue DVD haciendo la promoción, ¿no? Del tema este de los cómics. Bueno, de la especie de... Sí, de cómic, digamos, ¿no? De la legión. Que no está nada mal, pero yo quiero ya unas skins que sean sin máscara, ¿no? O sea, que lleven la máscara colgando o algo así, pero que se les vea la cara, tío. Que aparentemente son bastante bonitas las legiones, ¿vale? Ya sabéis que son cuatro, dos chicos y dos chicas. Y no sé, yo creo que se lo podrían currar un poco más. Que oye, la del casco, ese estilo caballero no está mal, pero creo que se pueden hacer cositas un poco más interesantes, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues cómo se vería la skin de Espíritu de Mobile en el DVD normal. La skin de la muñeca, ¿no? Esto es el cuerpo de la muñeca. Lo han pasado al motor del DVD normal. Y bueno, pues aquí han hecho un poco la visión de ella, ¿vale? Sí que es cierto que, oye, al final pues no está nada mal la skin. Sí que es cierto que es súper bonita. Yo creo que cuando salga al menos la cabeza se la va a comprar Tocristo, porque es que mola un montón. Pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Todavía que salga esta skin. Eso sí, como empiecen a salir Espíritus debajo de las piedras, me voy a pegar un tiro entre ceja y ceja. O sea, también han exportado la skin de Micaela. Se ve brutal, tío. Qué nivel de calidad tienen los de Mobile, ¿eh? Yo no me quiero imaginar qué es lo que hubiese hecho esta gente si en vez de siete años hubiésemos tenido a estos que hemos tenido y hubiésemos tenido a los de Mobile. No quiero ni imaginarme. O sea, no se me quiere pasar por la cabeza porque entonces me voy a rayar. ¿En qué punto estaría Death by Daylight a día de hoy? Obviamente sería un gachapón de estos que ganase millones de euros en Asia, o sea, 100% seguro. Pero estoy también seguro de que sería un pedazo de juego increíble, tío. Increíble. Por otra parte, yendo un poquito al grano, parece ser, no sé confirmaros si es el póster oficial o no. Creo que sí, porque pone First Poster de Viernes 13. El Slayer en una violencia natural, ¿no? Bueno, ya sabéis que Viernes 13 está ahora en desarrollo de su primera serie, tras el tema de los juicios que hubo, de la demanda que hubo y del problema de licencia que hubo, ¿vale? Pero para el que no lo sepa, ya sabéis que yo también quiero traeros información de todo esto del mundillo de los Slayers de terror. Entonces, Viernes 13, Jason Borges está ahora mismo pendiente de una serie, ¿vale? Lo primero que van a hacer va a ser una serie. No sé cuántos capítulos iban a ser, pero nos van a contar desde el inicio, desde el origen de Jason, hasta el momento, yo que sé, hasta el momento en el que ya se pone la máscara o algo así, ¿vale? La serie se llamará Crystal Lake. La podéis buscar, que al final ya está confirmada y la están grabando. Me imagino que, ya te digo, no sé si esto es cierto o no, el cartel promocional, pero bueno, me sirve simplemente para deciros que es cierto, que Jason vuelve. No sé si volverá, ya te digo, a lo mejor a Fortnite o aquí a DVD, este año o el siguiente, pero Jason vuelve por lo menos a la pantalla. ¿Qué más tenemos por aquí? Madre mía, madre mía, la masacre de Texas que nos está dando vídeo todos los días y no precisamente el vídeo que quería yo hacer. La masacre de Texas ha puesto al 25% de descuento todo, digo todo, en relación con su videojuego, incluso los DLCs, ¿vale? No sé si está el de Nancy y el de Dani, si os soy sincero, no lo sé si están de descuento, pero vamos, se nota que están sacando pasta de debajo de las piedras para pegar bomba de humo, ¿no, gente? ¿O qué os parece a vosotros? ¿Cómo lo veis? No me acuerdo dónde cojones salían aquí los DLCs, tío. Eh, DLC puede ser aquí, pero estos serán los que yo tenía comprados, creo. O me salían también los que no. Ah, pues no, estos no tienen el descuento, pero se supone que estos sí, ¿no? ¿O cuándo van a poner el descuento? Espérate. La venta de ofertas de año nuevo, arroba Sony, ya está disponible y puedes conseguir la masacre de Texas, más el paquete de atuendos para víctimas con un 25% de descuento. O sea, solamente viene el de víctimas. Claro, yo el de víctimas lo tengo comprado y el de víctimas el paquete completo, ¿cuál era, tío? Este es el de Lela, no sé qué. ¿Cuál es el...? No me sale el paquete completo de víctimas, tío. Me cago en la leche. A ver si lo busco así, individual. De Texas, Chinchown Massacre. Me sale el de Julia, Nicotero. No veo el otro, tío. El completo, ¿no? Julie, Connie, Ana, Nicotero. Madre mía, esto del DLC siempre fue una mierda, tío, para buscarlo. La otra vez recuerdo que me pasó exactamente igual, tío. Que me costaba un montón buscar el DLC, no sabía dónde cojones comprarlo. A ver, ver todo. Nancy Danny, Slough the Family. Este es... ¡Hostia! 6,89. No puede ser. Ah, vale, no, no, no. Este es el de los Moris, tú. Tío, bueno, puede ser, como lo han bajado tanto. Leland, Julie, me imagino. No sé cuál es, tío. No sé cuál es el pack, no lo veo. No sé dónde está el pack, pero vamos. Estará por ahí. Ni puñetera idea. Pero bueno. Básicamente le han puesto un 25% de descuento para que, obviamente, la gente se lo compre. Tanto al videojuego como al pack de las skins. Si te soy sincero, creo que ya lleva más descuentos lanzados a este juego que meses con vida, ¿eh? O sea, ya fuera coñas, tío. Si os ponéis a calcular la cantidad de veces que han salido los descuentos de la masacre de Texas para comprarlo al 30% de descuento, al 20% de descuento, al 30% de descuento, al 25% de descuento. Creo que llevan ya más descuentos que meses en vida al juego, sinceramente. A ver, no me impresiona nada. Hoy les va a caer la funa de sus vidas, seguro, porque encima han confirmado que van a hacer un directo haciendo otros preguntas y respuestas. ¿Qué dime tú? ¿Para qué? ¿Preguntas y respuestas de qué? ¿De cómo os han ido las navidades? ¿Por qué otra cosa? Dime tú, ¿sabes? Me imagino que darán información de lo que están haciendo o de lo que quieren vendernos en moto, porque ya han hecho tres o... Creo que sí que han sido como tres preguntas y respuestas y la verdad que no han servido para nada ninguno de ellos. Me explico, si tú en el preguntas y respuestas me vas a decir algo, es porque luego va a salir ese algo. Vale, pues de lo que ellos dicen en el preguntas y respuestas, luego muchas cosas no aparecen en el juego o las modificaciones no son en los tiempos que ellos han indicado. Y no es porque se retrasen, sino porque no ponen... O sea, luego no te dan ninguna excusa, ¿no? No te dicen, oye, vamos a meter no sé qué. Y de repente llega el día del parche y eso no está metido en el juego. Y tú preguntas y no te van a contestar. Te van a decir, sí, estamos trabajando en ello. O cosas así, ¿no? Que esto ya ha pasado días anteriores, bueno, días anteriores, meses anteriores, con las otras preguntas y respuestas y al final la gente ya está muy cansada y ya empieza a pesar demasiado, ¿no? O sea, esto es como querer dar la cara intentando ganarse la humanidad del público en plan, ay, son humanos, mira qué bonitos son. No les vamos a decir nada malo. Cuando, luego, tras bambalinas, ¿no? Una vez que se apaga el directo, lo que sigues esperando es parches, arreglos, parches, arreglos, parches y arreglos. Y sigue siendo el juego la misma mierda, pero con diferente color. Encima, en vez de a mejora, peor, realmente. Ya os digo, estoy siendo bastante tryhard con la masacre de Texas, pero es que debemos ser tryhards. O sea, si queremos que este juego continúe, avance y mejore, o se busca una solución tanjante, o esto se va a la mierda. Y luego vendrán los llantos. No es que le pasó como a VHS, no es que le pasó como a Promknight, no, tío. Es que el problema es, estamos en el momento, estamos en el tiempo indicado para que todavía lo puedan salvar. Si no les hacemos ver que estamos hasta los huevos de que no hagan nada, este juego se va a la mierda. O sea, si yo ahora mismo no me callase y no dijese nada, este juego en dos meses está muertísimo. No lo digo por mí, lo digo como voz general, ¿no? En plan de que si todo el mundo que realmente quiere este juego se callase ahora mismo, este juego en dos meses está muerto. ¿Sabes? Por eso hablo de él. Para que por lo menos tengáis conocimiento de lo que está sucediendo, aunque sea malo, pero que tengáis conocimiento. Y que en caso de que hagan algo bueno, pues ahí estaremos. Como siempre hemos estado desde el principio hasta el final. Sea bueno o malo. Si las cosas son malas, te digo que son malas. Si son buenas, te digo que son buenas. A mí lo de chuparle o felarle la tula a la empresa por interés no me va porque al final no me dan de comer ellos, no me pagan a mí, ni DVD, ni masacre, ni nadie. ¿Sabes? Entonces no tengo nada que perder ni que ganar con ellos. Pero, si las cosas están mal hechas, os lo voy a decir. Creo que es lo mínimo que os merecéis. Y si están bien hechas, también lo voy a decir. Es lo mínimo que os merecéis. Entonces, basta de gilipolleces ya con hipocresía y no sé qué. No, tío. Yo estoy aquí para que el juego mejore. Pero, si es cierto que han hecho una cagada, dos cagadas, tres cagadas, coño, no me hagas otra cuarta porque ya sabemos que va a continuar siendo una cagada. A lo mejor nos sorprende. Oye, y hacen preguntas y respuestas aquí y de repente dices, hostia, se han torcido las cosas, ¿no? Han abierto los ojos. Ojalá, ojalá. Yo voy a seguir aquí aunque hagan diez cagadas. O sea, yo soy el típico que da por el culo hasta que al final sale algo. Ya sea para bien o para mal, pero por lo menos puedo decir. Puedo decir cuando, si el juego algún día muere, yo estuve ahí. Tanto para bien como para mal. ¿Eh? A que no todos pueden decir lo mismo. Vale, continuamos con el tema de Last Year que ya nos ha mostrado un poquito, ¿no? A la sonrisa de acero, como la llamo yo a la chica esta. Por fin le han quitado el casco ese gigante que llevaba puesto, tío, que era acojonantemente enorme. Y parece ser que, oye, pues le han dado un diseño más lindo, ¿no? Como si ya tuviese más avanzado el tema de los brackets y se viese más linda incluso con la nueva skin. Tengo muchas ganas, tío, de que nos empiecen a enseñar ya algo del videojuego. También parece como más mayor la chica. De hecho, si me fijo en la cara, me recuerda a una chica que yo conozco, tío. O sea, este rostro de aquí me recuerda un montón. Luego ya el de frente, no. Pero este así de lado, te lo juro, que se parece a una chica que conozco yo en persona. Pero, vamos, que con ganitas, tío, de que nos muestren más cositas por parte de Last Year. Porque nos están soltando todo el día skins, skins, skins y dibujos. Pero yo ya quiero ver qué pasa en el juego, sinceramente. Me está llenando mucho el hype. Por otra parte, tenemos DVD Mobile y su posible destrucción. ¿No? Ha llegado la destrucción a Mobile. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues ahora lo entenderéis. Lo primero viene siendo el tema de las skins. Esta es la skin que van a tener en la grieta. Que, bueno, al final, pues ni fun ni fa, ¿no? Es la que tenemos nosotros, pero bueno, también la que tenemos nosotros más recoloreada. Y luego, pues, el resto de skins que ya forman parte de nuestro club especial en Death by Daylight, ¿no? O sea, nada nuevo por aquí, nada nuevo por allá. Creo que también hay alguna cosa por aquí de la que hablar. Porque tienen recoloreados. No sé si son todas recoloreadas o no. O son iguales que las nuestras. Bueno, este sería el marquito ese suyo. Nada, pero son justo las que hemos visto. El blind nuevo, ¿no? Cambiado de color. Lo único que siento por parte de Death by Daylight Mobile es que las skins, no sé si vosotros os habéis dado cuenta, pero son como más flojas. Peores, ¿no? Como que les están limitando el avance artístico, ¿no? Yo me imagino al Matthew Cote en plan, bueno, chavales, por favor, dejad de humillarnos ya porque esto nos está sentando muy mal a nivel de empresa. Y sabemos que vosotros trabajáis muy bien, pero no podéis estar por encima de nosotros. Por lo tanto, bajaros unos tonitos, ¿eh? Que aquí en esta empresa se trabaja lo justo y lo necesario. Que si cobras ocho horas diarias, trabajas tres. O sea, yo me lo imagino una cosa así, tío. Porque la verdad que al final me parece ridículo que limiten tanto a la gente de Mobile cuando podrían estar haciendo skins como churros todos los días. Pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Que últimamente las skins, tío, vienen con cuentagotas y encima de mal en peor. Sale, Ix. Muchísimas gracias. Preciosidad por la suscripción. Ahora voy contigo cuando terminemos el videíto. Y el final de DBD Mobile, pues de momento ha llegado con la salida de la Skull Merchant. Obviamente, pues esto es una desgracia para el videojuego porque encima en DBD Mobile el tuneleo y el campeo es exagerado, ¿vale? Porque siguen estando en una versión vieja del videojuego, digamos. Hay cosas que todavía no se han actualizado al corriente de hoy. Y también es cierto que la movilidad de los usuarios, pues es mucho peor que en DBD Normal. Mira que en DBD Normal el nivel es ultra mega bajo. Pero es cierto que, joder, jugando con la pantalla del móvil o del iPad, tampoco es que seas un Master and Commander, ¿me entiendes, no? Entonces, pues la verdad que la gente cae súper rápido. El killer se queda facecampeando porque no hay mecánica de anticampeo todavía. Entonces el killer te cuelga y se queda ahí esperando, ¿no? Te hace la de Superman. Dice, bueno, pues ya cuando eso, que venga alguien y se lo explico. Y justo te descuelgan. El killer va por ti. Vas a tardarlo justo en caer. Los mapas encima, muchos de ellos son antiguos. Encima están, digamos, que condicionados más o menos. Son mapas antiguos pero con cosas un poco de las nuevas. O sea, es un popurrí en el juego que flipas. Y lo peor que tiene es eso mismo. Que el tuneleo y el campeo es a la orden del día. O sea, si tú quieres ser tuneleado y campeado, vete a jugar a DBD Mobile y verás lo que es una experiencia de juego inolvidable. También te digo, obviamente hay premades que rosean a los killers. Pero vamos, yo hablo del solo queue que es lo que yo juego. No me jodas. Y bueno, pues también es cierto, también es cierto que mucha gente, lo malo que tiene mobile, y he de decirlo, es que juegan con emuladores o que juegan con joysticks conectados al móvil. Y entonces su movilidad es mucho mejor que la tuya. Y entonces pues se genera un desbalance bastante más grande de lo que para mí es en PC. Entonces, ahora con las Cool Merchant, pues se te quitan las ganas de vivir, sinceramente. Por mucho culo que tengas las Cool Merchant, no te tocó DBD Mobile ahora mismo ni con un puntero láser. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Un besito súper fuerte. Os quiero mucho, nos vemos.